Música Bajo el cielo del Chinchipe yo he nacido en el seno fronterizo del Perú Bajo el cielo del Chinchipe yo he nacido en el seno fronterizo del Perú donde se haya un cariño verdadero un barrio caudanoso y tropical donde se haya un cariño verdadero un barrio caudanoso y tropical Música San Ignacio, tierra querida rinconcito de nuestra región San Ignacio, tierra querida rinconcito de nuestra región Eres triunante, dos cafetaleros Campesino, de noble corazón Eres triunante, dos cafetaleros Campesino, de noble corazón Eres triunante, dos cafetaleros Son tus valles quebradas y montañas Testimonio de grandeza y tradición Son tus valles quebradas y montañas Testimonio de grandeza y tradición Es por eso que orgulloso yo te canto Linda cuenca, señores del Marañón Es por eso que orgulloso yo te canto Linda cuenca, señores del Marañón San Ignacio, tierra querida rinconcito de nuestra región San Ignacio, tierra querida rinconcito de nuestra región Eres triunante, dos cafetaleros Campesino, de noble corazón Eres triunante, dos cafetaleros Campesino, de noble corazón